Son besos que suenan a felicidad. Abrazos que compensan meses de ausencia. La crisis ha separado a padres, hijos, amigos, parejas, pero la Navidad les ha vuelto a juntar, en forma de esa abuela que corre a abrazar a su niña. ¡Es mi nieta! ¡Hola! Es el orgulloso padre que celebra la llegada de su hijo con una pancarta. La sobrina le ha hecho esto y venimos siempre a recibirlo, o sea que para nosotros es una gran alegría y un día genial. Dulce bienvenida también para Suriñe, que vuelve a abrazar a su familia después de llevar dos años trabajando en Canadá. Sobre todo estar con ellos, lo máximo que pueda. Que se haya tenido que ir porque no haya trabajo aquí es peor. Pero bueno, por lo menos estos 15 días estaremos todos juntos. Andrea se marchó a trabajar a Berlín, pero también regresa a casa por Navidad. No eres recto ni en casa, eso dice algo, ¿eh? ¿Estás emocionada? Hombre, mucho. Esto es toda una novedad ver el sol, sí, muy contenta. A Katerin, que lleva cuatro meses trabajando en Alemania, le recibe toda la familia. Mi hermana, mi novio, mi madre, mi padre. ¿Estás muy emocionada? Muchísimo, muchísimo. Tenía ya muchas ganas de volver. Lidia llega sola, pero encuentra la mejor compañía. Me han parado en el aeropuerto y no me han dejado traer a la perra. Bueno, pero ganas a la familia, oye. Sí, sí. Tantos meses separados que pesan como años, también para Lupita. ¿Qué hace más ilusión verla ahí o al perro? Porque va a la reencuentro, ¿no? Sí. Son hijos y padres que tienen toda la Navidad por delante. ¿Qué se siente de que vuelva a casa? Oh, pues, mucha alegría. Con ganas de verles. ¿Estáis contentos de estar aquí? Sí. Tantos días por recuperar. Muy bien, muy a gusto, con ganas de comer chistorra. Con abrazos infinitos que seguirán en casa. El mejor regalo de la Navidad. El mejor regalo de la Navidad Gracias por ver el video.